¿Cómo se celebra el 3 de mayo aquí en San Juan? Se celebra con Cristo y salemos la procesión con fe, con amor a Dios y a Jesús y a la Santísima Virgen que es el tercer de todo el tiempo para todos nosotros. ¿Qué se le pide a Dios con esta celebración, Señor? Pues tenemos que pedirle mucho a Dios por la huella de la Santa Cruz que nos dio nuestro bautismo. Ese es el día de nuestro bautismo y fue la Santa Cruz que nos dieron nuestros padrinos y nuestros papás. ¿La Santa Cruz? Sí, eso fue. Y seguimos esa huella, seguimos esa huella toda la vida. Como ustedes se van a casar, van a tener hijos, les van a enseñar a percibir, los otros también y ahí va esa cadena que nunca se va a terminar. Esa no la dejó Dios. ¿Y por qué caminan hacia allá, Señor, con la cruz? Pues nomás para perdón de nuestros pecados, yo digo, porque ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos por Dios, ¿verdad? Todo por Dios. Porque si algo nos pasa, haga a Dios su voluntad. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nada, nada. Y lo que Dios sí nos puede ayudar en todo. En todas nuestras necesidades, como ahora, principal, ustedes quieren un carro, quieren una tienda, y yo que sé que tanta cosa se les mete en la cabeza, ¿verdad? ¿Y quién se las va a dar? Dios. Porque a veces papá tiene y a veces papá no tiene. Podrá ayudarnos con algo, pero principalmente Dios es la que nos va a dar todo. Por eso yo es la que me refiero mucho. ¿Y qué representa para usted la Santa Cruz? Dios, yo, yo, para mí la Santa Cruz me representa a donde murió Jesús, en este madero. Por eso cualquier árbol, pues allí murió Jesús, ¿verdad? Todos los árboles murió Jesús, ¿por qué? Yo también cuando se me murió un hijo estos días, le dije yo, yo quiero que le compren su caja de madera y no de metálica. Una de madera, porque Jesús murió en la cruz y en un madero. Ve que hay un cantito que dice, y yo, ingrato, le cargué un madero para ser crucificado. ¿Y quién se lo cargó? Nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Sí, ya ven. Pues la única, la única diferencia que hay ahorita entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué conocieron? Que, que porque antes paraban danza y todo eso, ¿verdad? Pues, pienso que, pues, era la, era la, la gente. En las, en las, en las, en las, la gente era más aplicada, más que nada. Sí, danzaban las señoritas, sonajitas, chingas. Ya muy poco. Antes se acostumbra a esos sonajitas. Todavía, según aquí el 24 de junio, aquí en el santuario, según todos lo hacían hace un poquise, ahorita, no, yo no he oído en los últimos años. No, ya eso, no, pues, también ya. ¿Qué van a saber hacer? Ya es otro, otro sistema. Los demás me estaban preguntando. Aquí un año hicieron danza, ¿recuerdas aquí el 3 de mayo? Sí. ¿Hace cuánto hace? Dos años. Hace dos años hicieron danza aquí también. No sé este año cómo estará programado, lo sé, dos años, pero hace dos años, sí, ahora hicimos danzita, la verdad, ahorita, sí, no. Me encargo yo, de, lo de la danza y todo, comprarles el, este, si no, vestuario y todo eso. ¿Y cómo se llama la danza? La danza Granada. Sí, aquí andan con sus listones. Esa danza, esa de granada, esa de granada, esa de zonajitas, mira, su listón, pandero. Y esa, todo eso, zonajas, panderos, maracas, todo eso, violín, guitarra, tambora, tambora, y todo. Sí, ahí andan los cantitos y adiós. Con su tamborcito. Costó trabajo, ¿verdad?, para solicitar ese, esos, estambor, si lo tenemos ahí en la capilla. Ahí lo tenemos y mañana nos vamos a llevar. Sí, vamos allá. Sí, sí, de eso se trata. Y en esta ocasión, ¿por qué ya no se hizo la danza? ¿A qué se debe? Por, por, por la misma problemática que, que sucede, que, que los cargueros no, no, no se hacen cargo. Y el, el otro año nosotros, como andábamos recién sacando esos instrumentos, nos obligamos a, a que nos otorgaran, ¿verdad?, para, con ese sistema de salir beneficiados. Y ahora, pues, ya ahí está todo el material, ¿verdad? Y ahora, pues, ya las niñas tienen todo su vestuario. Por ejemplo, si mi niña, que salió electa, si no le viene ese vestuario, se lo presto a otras niñas. Pero con tal de que, como, trabaje. Bueno, que faltó organizar eso, madre. Organización. Es que, como para hacer organización, pero, pues, es que tomamos allá el, 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 el CDI, nos apresionó que quería la danza. Y que quería fotos, ¿sale?, pues, a la TAC. Entonces, aquí, ahí, pues, no, yo más que nada me lo refiero, yo como, como tesorero de, de un beneficio que nos dio. Bueno, pues, se celebraba con una danza muy bonita. Unas pastorcitas con un sombrerito y hartos papelitos colgados en su sombrerito, puras pastorcitas. Era la fiesta de la Santa Cruz. Ya cuando veníamos del Calvario a la iglesia, le traíamos una rama, una rama de, de árbol y se la poníamos de florero aquí. Eso es lo que trajimos del Calvario a la iglesia, a presentárselo a la Virgen. Y por eso, pues, sí, pero ahora ya no, ya no se hace eso. Ahora, ¿cómo se hace? Ahora ya no sabe ni a tocar. Ahí tenemos los instrumentos, pero nadie los sabe tocar. Y el palo, ¿de qué funcionaba el que tiene los listones? Es el palo de, es un palo de la granada. ¿Y qué hacían con el palo? Paramos el palo en medio, como se pone esto que está aquí, y le jale listón para allá y listón para acá, y entonces aquí andaban las danzas así alrededor, danzando. ¿Y qué opina que ahora ya se ha dejado de celebrar? Se ha dejado mucho, hacían los velación, hacían los alba, las mañanitas, unas ollas de café, unas ollas de atole, se acabó todo eso. Y ahora ni quieren a venir. Si viene, viene con sus carros y corre, les va. La traigo, la hornadita. Traje la chiquita. Aquí le cierra. A ver, ¿qué pasa? ¿Les ayudo yo? No, 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 no. No, 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 no. Pues con tu licencia ya no retiramos. Respóndela. Muy agradecida de esta casa vamos. Pues con tu licencia ya no retiramos. 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 Respóndanla, viva María, pero fuerte, para atrás. Viva María, que viva su nombre, hoy por todo el nombre, que viva Cristo. Voy por todo el orbe, y que viva Cristo. Viva María, que vuelve su nombre, hoy por todo el nombre, que viva Cristo. Viva María, que vuelve su nombre, hoy por todo el nombre, hoy por todo el nombre, que viva Cristo. Viva María, que vuelve su nombre, hoy por todo el nombre, que viva Cristo. Viva María, que vuelve su nombre, hoy por todo el nombre, que viva Cristo. Viva María, 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 que viva Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 Lo hacemos por Dios, ¿verdad? Todo por Dios, porque si algo nos pasa, haga a Dios su voluntad. ¿Nosotros qué podemos hacer? Nada, nada. Y lo que Dios sí nos puede ayudar en todo, en todas nuestras necesidades, como ahora, principal, ustedes quieren un carro, quieren una tienda, yo que sé que tanta cosa se les mete en la cabeza, ¿verdad? ¿Y quién se las va a dar? Dios. Porque a veces papá tiene y a veces papá no tiene. Podrá ayudarnos con algo, pero principalmente Dios es la que nos va a dar todo. Era la Santa Cruz que nos dio nuestro bautismo. Ese es el día de nuestro bautismo y fue la Santa Cruz que nos dieron nuestros padrinos y nuestros papás. ¿La Santa Cruz? Sí, eso fue. Y seguimos esa huella, seguimos esa huella, toda la vida. Como ahora ustedes se van a casar, van a tener hijos, les van a enseñar a personal, los otros también, y ahí va esa cadena que nunca se va a terminar. Esa no la dejó Dios. ¿Y por qué caminan hacia allá, Señor, con la cruz? Pues nomás para perdón de nuestros pecados, yo digo, porque para qué lo hacemos. Por eso yo es la que me refiero mucho. ¿Y qué representa para usted la Santa Cruz? Yo, yo para mí la Santa Cruz me representa a donde murió Jesús, en este madero. Por eso cualquier árbol, pues allí murió Jesús, ¿verdad? Todos los árboles murió Jesús, ¿por qué? Yo también cuando se me murió un hijo estos días, le dije yo, yo quiero que le compren su caja de madera y no de metálica. Una de madera porque Jesús murió en la cruz y en un madero. Ve que hay un cantito que dice, y yo ingrato le cargué un madero para ser crucificado. ¿Y quién se lo cargó? Nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. ¿Cierto o no es cierto? Sí, claro. Sí, ya ven. Pues la única diferencia que hay ahorita entre nosotros, ¿verdad? Nosotros te conocieron. Que porque antes paraban danza y todo eso, ¿verdad? Pues pienso que era la gente. La gente era más aplicada, más que nada. Sí, danzaban las ciencias. ¿Cómo se celebra el 3 de mayo aquí en San Juan? Se celebra con Cristo y salimos la procesión con fe, con amor a Dios y a Jesús y a la Santísima Virgen, que es el tercer de todo el tiempo por todos nosotros. ¿Qué se le pide a Dios con esta celebración, señora? Pues tenemos que pedirle mucho a Dios por la huella.